¡Vamos a darle! ¡Vera! ¡Fue a correr! ¡Tenía que quemar a alguien! Mira la misión y me subió al nivel. Es que daño. Tenías que quemar a alguien con eso. Si, si. Algo. Si. No, la gallina, tú la puedes quemar con eso, porque tú con esa misión tienes que tenerla también. Sí. Entonces, ya luego le voy a guardarlo para luego, tipo. Venga, nadie por aquí. Ahí vienen estos cabrones en el fucking tanque ese, los golebichos estos. Yo creo que hay un carro enfrente de la casa. Sí, lo que hay es que ponerle es el de esto, deja ver si lo encuentro. Claro, no hay ni, aquí no, hay ni. Vale. Hay otro carro ahí. Mira, no te llena la vida. Mira, ¿qué cosa cabrona? No, tiene que quedarte sentado. Claro, no, no sentado. ¿Y tirarla? No, ya, yo estoy lleno, te quiero llenar a ti, no puedo. Ahora, 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 te lleno, ahora. No, ya, tengo dos voces. Ahora, ya, tengo dos voces. No, ya, tengo dos voces. Yo, vamos a bajar este carro. Este carro es calentón. ¡Oh, carajo! ¡Vámonos de aquí! ¡Recontate en el carro de nuevo! Eso yo creo que fue el carro cuando chocó con el palo. Toma, ok. Yo creía que tenía dentro de las minas, lo que tengo es el acabado en un buen carajo, Dios mío. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar que adentro a buscarlo. Sí, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. No, la que está en la chiquitita esa, festosa. Me cago en la madre, vamos a tener que subir para arriba. Vamos a buscar la chiquitita esa, para cambiarla por la cabeza. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Vamos a ver si abajo no está. Mira por esa caja ahí, coge estas balas, que balas Uy, carajo, lo está diciendo Pero es que hay una acá, donde carajo está Por arriba, están salvando a alguien rey Y es por aquí cerca Mira las granadas esas rey Las voy a coger, son dos navajos Voy a coger el acá este azul No hay nada No hay nada Te están tirando, Rey, desde abajo, desde las casas abajo. ¿Dónde está? ¡Eres cabrón! ¡Eres cabrón! ¡Eres serio, puta! ¡Séntate ahí! ¡Ya se murió! ¡Cuidado, espérate! ¡No lo maté! ¡No lo maté, cabrón! ¡Vámonos, entén! ¡Selundito en la cara, en la ventana! ¡No lo mataste! ¡Estamos en el medio! ¡No me dieron una, nada más! ¡Donde matamos, ya lo sé primero que maté a Dios! ¡Para el lado derecho, donde matamos tontos, venían aquí corriendo! ¡Y para aquel lado hay mucha gente también! ¡Ya lo hubiese tirado! ¡No, está bien, pero los tengo aquí! ¡Si les tiraba con las granadas estas, quedan locos! ¡No! ¡Con la ventana para adentro! ¡Ese tipo así va a volver loco allá adentro! ¡Ray! ¡Estamos en el medio! ¡Tenemos que buscar un sitio! ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos! ¡Selund住 verla! ¡Estamos en el medio! ¡Mira guay! ¡Cállamos! ¡Tengole! ¡Mira guay! ¡Tengole! ¡No, pónas! ¡Ponas! 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 Marito, está solo un cabrón. Aquí hay fuego. Ya no me se vaya. Aquí hay fuego. Aquí hay fuego. Vamos a ir aquí. Sí. Ahí hay una caja. Ábrela. Era la en azul. Esa es la chiquitita, cuñeta. Pero ahora en azul, las dos reyes. Era la otra ahí. Oh, quedan cinco, nada más. Cinco, está bien. Dos. Oh, ahora quedan dos. Oh, que están por aquí, vente, vente. Porque los tiros se dieron por... Ya le, yo no tengo las cobertas, la bruta. Está bien, yo la tengo. Segurate de darle con lo que... ¿Dónde están esos cabrones? Para mandarle con la... Tienen que estar por ahí. Hay de esos con cojones. Hay este, ¿cómo se llama? Hay una corona por ahí. Miren el pájaro chinito allí. Ya diablo, la tormenta vino para allá otra vez. Sí. Está bien, pero... Vamos con calma. Estos cabrones van a coger por acá. Para dar la vuelta completa. Sí, mira, los vi. ¿Dónde? Ah, no, ah, no. Estos son los... Estos son... Estos son... Estos son fucking... Estos de flacos, güey. Hay patio con cojones. Míranos aquí, míranos aquí. ¿Dónde? Mira, estaba tratando de salvar a la amiga. Hijo de puta, malparida. Oh, es que queda el solo. Queda uno solo. Ahora queda uno solo. Ahora está jodida. Mira, mira el lanche. ¿Dónde está ese güey, puta? Ya, ya cambiaré la caete por este. No, yo no tengo gran lanche. Vente, vente, vente. Vámonos por acá. Pues tenemos que subir. Por donde sea que estés, no estemos juntos. O sea, estemos juntos, pero no estemos... No están juntos. Juntos pero no revueltos. Están velando de nuevo. En coma. Y aquí estaba tratando de salvarle este. Este no era amigo. Estaba tratando de salvarles al amigo. ¿A otro amigo, sí? Sí, pero, este está solo. El que queda está solo. ¿Y si encuentra una de estos... Tiene que estar por un lado para acá. No lo veo, uca, okey. Si encuentras una de estos, lo puedes salvar. Mira, pon esta montañita aquí, a ver. Por favor, por favor. Aquí no podemos subir. Ya le se tiene que estar en dos esas casas. Sí, porque... No las... No las va a poner difícil porque... Está pendiente aquí también, que nos vamos allá. Es que estamos mirando, pero moviéndose. ¿Tú tienes las granadas esas? No, sí, pero no tengo granadas. Oh, sí, sí, tengo dos. ¡Oh, mira, te está tirando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo granada! ¡Vamos a romper la pared desde aquí, vente! ¡No tengo granada! ¡Míralo allá! ¡Salió, salió! Le di cual le tiro. Está allá, mira, detrás de aquella casa. Aunque está detrás... Está por esa casa. Si, mira, lo corrió. Le bajé 28. ¡No, no! ¿Dónde pollo este moco de lesbitch? ¡Está medicándose, Rey! ¡Dale lo de él! ¡Mieca, te lo dije! ¡Suscríbete al canal!